amén mami a mi me gusta tu descendencia entera porque ella me da la mamá de 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 la mamá esté aquí está tan rica si pegas los dientes como abuelita que está tan rica si pega los dientes como abuelita gehen chigiri 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 chingiri chigiri chau chau la que yo es mamado, tú eres la mujer que ama mamao, nunca me ha pegado los dientes. Sí, 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 sí. La momada, la momada, la momada, la momada Mama hahaha Mama Juana Mama Dora Ya el produciendo Ja el que dijo Jajajaj Jajaj hoy el que no se unió va a pasar hambre hice mi dirigencia con tiempo sí ya La mamá de 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 la mamá